¡Mamá! ¡Mamá, mi hermano! Voy a hacer el sillón punao y van a subir todos los lados para arriba. ¡Ay, hermano! ¡Joder! ¿Sí? Ahí en el túnel, en el túnel, en el túnel, en el túnel. Ahí los dejaron, ahí los metes para adentro. Ok, pues. Porque... No, mi señor. Son hijos del... Son hijos del pecado. ¡Mamá! 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 ¡Mira! Un tren. Un tren. Y todavía no tienen nombre, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ten los ritocitos en el año! ¡Son ratoncitos! ¡Son tres! ¡No importa! ¡Ay, miren! ¡Se pone fier, hermano! ¡Se pone fier. Amiga, cerca de la cámara chavita. Son tres gatitos y los están dando En adopción ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? ¿Todavía no les han puesto un nombre? No, no, no Hermano, me están escuñando No se ven No se Órale Aquí no los quiero, ya les dije A la basura no los vamos a enterar Mira, mira Andes ahí Pórenle allá para arriba Con las crías ¿Cómo se llama la gata, Miguel? Rosy Se llama Rosy Y ahí le puso Rosy No se por qué, hermano No sé cuál fue el plan al propósito En el que le puso Rosy, hermano Se me hace medio misterioso eso Yo creo que decía Pero esta pregunta se la vamos a hacer Una vez a Yair ¿Por qué? ¿Por qué le puso Rosy? No sabemos No, tiene Rosy No sé qué Rosy Isela O Rosy Marisabella O algo así Pero tiene dos nombres, hermano Rosy, mamá No Tiene nomás Rosy ¿Y ahí? Se está bañando ¿Cuántos nombres tiene Rosy? Ah... Mamá, Rosy, me equivoqué ¿Ya ves? Tú dice que ya Hay que sacar otro nombre Rosy Isela Ahí está Rosy Isela, hermano ¿Eh? Rosy Isela ¿Quién sabe quién será? Pero no lo sé Quiero saber, hermano Pero se me hace muy raro Que le dé muchos cariños A la gatita esa, hermano Oye, pero el que antes Le daba... Rosy Isela, ¿qué? Se pega Ay, Rosy Isela Se pega Ah Ya Ya tiene hasta pedidos, hermano Ya Lo que pasa Pero te diste cuenta Cuando dijiste eso Miguel te quedó viendo feo Sí, hermano ¿Cómo qué? Porque Miguel Hay algo, hermano Escondido Hay algo escondido, hermano Pero te quedó Está viendo así feo ¿Sabes por qué? Porque Miguel se llama Miguel Ángel Rocha Se pega Sí, pues Se pega es paterno, ¿no? Patero Se pega Se pega Rocha No, se pega Nada más Rosa Isela Hermano ¿Cómo se me está? ¿Cómo se me queda viendo, hermano? Pues sí, mijo Porque, pues, oye ¿Por qué sacas el simón? ¿Qué le has de pedir? Sí, yo no sé Hermano Y ahí está Que va a acabar ¿Cómo salir con él? Porque no, no, no ¿Cómo? Pues eso no Fíjate, se está amarrando Tú lo estás diciendo El apellido Y así es de que te va el peor Y luego Ah, ya me la está sentenciando Ah, ya me la está sentenciando Ay, ya, ya, ya Así es Hoy Chava anda en modo cholo, ¿verdad? Sí. Anda en modo cholo, Chava. Ah, bueno, modo cholo. No, modo cholo. Modo cholo y modo cholo. Está haciendo demasiado calor aquí en Tijuana hoy. Sí, eso que está corriendo aire. No, pero espera, me meto a correr aire. Santo Dios, Ciro. Esos grandes músculos, Ciro. Está bien musculoso, Ciro, mira. ¿Se está yendo al gimnasio, Ciro, o qué? Sí. ¿Se está yendo al gimnasio, Ciro, o qué? Ah, puro padre, dice. Ay, no. Ay, puro Lenny. Si está blanco, ¿por qué está blanco? Si está gordito, ¿por qué está gordito? Pues oye, ¿quién es vida, Ciro? Ciro, acláranos, ¿cómo se llama la gata? Rosaicela Pineda. Pineda, ¿y eso? Es una lara historia. Historia de amor. Pero le puedes llamar Rosy. ¿Rosy nada más? Así es, Ciro. Es que no le gusta el nombre completo porque se oye como que se le está regañando. Ah, ok. Le dice su nombre completo y se agüita, pues. Tengo que decirle Rosy. ¿Ah, Rosy? Ahí está. A ver, dile, Rosy. Rosy. Ven. Ven, dígame. Ven. Ven, ya se me ayudó a la cámara, amigo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Hay que comer la empirria. ¿Qué? No. En cuanto menos, ven. Ella es Rosycela. Pineda. Rosycela Pineda. Larga historia. Una larga historia. Pero no estás preparado, todavía. Ok. Tomas tú. No. 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 Gracias.